Recientemente veíamos investigaciones relacionadas con la soledad. Muchas personas se preguntan, ¿la soledad enferma por qué los lazos y la interacción social puede alargarnos la vida? El día de hoy estaremos hablando con Gilberto Aldana, él es psicólogo clínico, para que nos brinde luces sobre este tema. Gilberto, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y apreciar a Marjorie, como siempre, es un honor, un placer poder compartir contigo y con todas las personas que nos acompañan en este espacio. Te aseguro que el placer es mío, porque bueno, uno cuando se hace mamá y escucha tantos ruides en la casa, uno dice, cuánto extraño mi soledad. Hay quienes aprenden a disfrutar y a vivir plenamente con sus momentos de soledad. Ahora, mi pregunta es la siguiente, ¿la soledad puede convertirse en un estado permanente? ¿Realmente nos puede llegar a enfermar? Gilberto, ¿me escuchas? Sí, sí, aquí, respondiendo a tu pregunta. Es muy importante hacer una diferencia entre lo que va a ser la soledad por elección personal, donde yo elijo estar solo y no siento satisfecho con mi soledad, aunque por lo general, lo que tú estabas diciendo al principio, las investigaciones han establecido que la soledad puede tener un impacto negativo dentro de nuestra salud. Pero es muy diferente aquel que elige estar solo versus aquel que no quiere estar solo. Y esto es lo que le debe llamar la atención, porque recientemente, en noviembre del 2023, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la soledad es un factor de riesgo para nuestra salud, tal cual como puede ser el sobrepeso, el sedentarismo, el tabaquismo. Es decir, uno de los grandes factores que estamos viendo ahorita que pueden impactar dentro de la salud, y en especial la salud psicológica, es la percepción de una soledad no deseada. De hecho, pudiésemos decir que una de las variables que puede generar o que está relacionada con la tasa alta de suicidio que estamos teniendo a nivel mundial, o incluso ya la depresión considerada por la misma OMS, Organización Mundial de la Salud, como la primera causa de discapacidad a nivel mundial, como la depresión, ambas, tanto el suicidio como la depresión, tienen un componente importante dentro de la percepción de la soledad no deseada. Emigrar y también de pronto no tener al lado a una pareja o una familia puede llevarnos a un estado de soledad y no por elección. ¿Qué alternativas tienen esas personas para tratar de llevar un estilo de vida donde puedan sentirse en plenitud a pesar de que no es su estado ideal? Sí, ¿qué pasa acá? Por eso es muy importante cuando nosotros tomamos la decisión de emigrar, tener como muy claro el objetivo y las ventas que yo quiero alcanzar con esa decisión de vida, porque eso nos va a pasar en cualquier escenario, por ejemplo, la persona que quiere estudiar en una carrera o que quiere hacer un emprendimiento o en este caso emigrar, sí es importante considerar o tener bien claro aquellas decisiones o aquellas consecuencias que van a darse derivadas de mi decisión, porque emigrar no es sencillo. Entonces, claro, va de momento en que se va a sentir un poco triste, se va a sentir un poco solo o sola, pero si usted se agarra de esa meta que usted tiene y tiene la posibilidad de tener esa comunicación fluida, por lo menos desde estas vías tecnológicas, vamos a tratar de compensar un poco ese sentirnos solo en un territorio, en un país, en un espacio donde hemos tenido, donde yo provengo, ¿sí? Pero sí es necesario poder nosotros establecer y cultivar nuestras relaciones para evitar tener las consecuencias o evidenciar las consecuencias negativas que nos trae esa soledad que yo no deseo. ¿Por qué? Porque ya lo que hemos dicho, tiene consecuencias muy negativas dentro de nuestra salud, no solamente la salud psicológica, sino la salud en general. Y eso lo está diciendo ya organizaciones como, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. ¿La soledad llama a más soledad? Es decir, cuando estamos en esos momentos, ¿se nos hace más difícil decir un sí yo voy a un almuerzo o sí yo voy a una invitación? A veces pasa que por miedo a lo desconocido, porque claro, nos acostumbramos a estar con nuestros pares o con las personas que tenemos confianza. Entonces, cuando estamos en un sitio, por ejemplo, basado, por ejemplo, en la inmigración, entonces, mira, Gilberto, para ti, por ejemplo, vas a acompañar a casa de, por decir algo, los Rodríguez. Entonces yo digo, guapo, no conozco a los Rodríguez, no es mi sitio de confort. No, mi invitación es a que, por favor, en esos escenarios, trate de asistir. Trate de asistir para que pueda ampliar sus redes sociales. El antídoto o el antibiótico ante la soledad es aumentar nuestras redes sociales. El problema es que a medida que nosotros vamos entrando en edades, vamos como que quedándonos con esa red social que venimos construyendo en edades anteriores. Por ejemplo, entre los 20 y los 30 años, cuando a veces más amistades hacemos, o porque creemos más en la amistad, en la confianza. Entonces empezamos a limitarnos. Y cuando llegamos a la tercera edad, muchas personas llegan con una red social muy reducida, porque o las hijas murieron, o enigré, o le dieron algún tipo de enfermedad de incapacitante con un Alzheimer. Entonces, claro, el adulto mayor se empieza a sentir muy solo. Y aparte la jubilación, el retiro, entonces, claro, todo esto impacta negativamente. Entonces, mi sugerencia es, tal cual como una cuenta de ahorro, cuenta bancaria de ahorro, trate siempre de ir metiendo amistades, reconocidos nuevos para tratar de ir cultivando esa red social y que usted no se vaya a quedar solamente con una cuenta nada más. Tenga varias cuantitas para poder, en ese sentido, tener ese acervo de amistades o personas que por lo menos usted tenga un trato cordial para no sentirse solos. ¿Cómo podemos saber que ya esa situación de soledad sostenida nos está haciendo daño y que necesitamos ayuda de un profesional? Cuando empiece a ya tener algunos síntomas que usted se empieza, bueno, me siento un poco triste, me siento solo. Esto es muy importante. Porque una cosa es uno disfrutar la soledad. Eso nos pasa todo. Hay momentos que yo digo, ah, yo quiero estar solo. Yo quiero estar en mi espacio, yo quiero disfrutar. Eso es normal y eso es necesario. Tampoco es que uno siempre tiene que estar con mucha gente alrededor. Y a veces le digo a mi esposa, ay, mi amor, quiero escuchar música, quiero escuchar películas. Quiero distraerme un poco porque, bueno, eso es poder yo disfrutar mi soledad. Y esto es importante, técnicas como la meditación, la oración, la soledad. Pero ya cuando es una soledad, ya que no lo quiero porque... Entonces, aquí es importante generar relaciones con otras personas. Doctor, tenemos algunas dificultades con la conexión. ¿Me escucha? Y ahora sí te estoy escuchando. Estaba diciendo que cuando ya nosotros tenemos... Cuando ya yo percibo que ya no disfruto esa soledad... Doctor, se queda congelada. Me siento solo y que casi me hace sentir un poco triste. Doctor, si usted me escucha a mí, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso retomamos la entrevista. ¿Les parece? Hacemos una pausa y ya volvemos con más de buenos días. Estamos conversando el día de hoy con Gilberto Aldana sobre la soledad. Y si requerimos ayuda de un profesional para salir, por ejemplo, de un estado de tristeza o un estado de depresión. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Este es Buenos Días por VPI TV. Escuchen bien este dato importantísimo. Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el 30% de los adultos en este país han llegado a experimentar soledad, aunque sea una vez a la semana. Me refiero aquí a Estados Unidos. Y también asocian la soledad o el aislamiento social con enfermedades como, por ejemplo, condiciones como la obesidad. Y dicen que es tan perjudicial como fumarse 15 cigarrillos al día. Para profundizar en este tema, está con nosotros de vuelta el doctor Gilberto Aldana, el psicólogo clínico. Doctor, hablemos acerca de los efectos perjudiciales de la soledad. En este caso, estamos conversando con el vía telefónica. Adelante. Sí, lo que yo estaba planteando, y gracias por la oportunidad, es que el problema de la soledad, cuando la persona se siente aislada, al perder sus redes sociales, entonces, en este proceso de aislamiento, empezamos a dejar de hacer actividades que pueden ser beneficiosas para nuestra salud. Salimos exclusivamente para, por ejemplo, comprar comida y nos volvemos a regresar a casa, y entonces empezamos a tener actividades netamente sedentarias o muy pasivas. Entonces, lo que hago es pasar por el día viendo televisión o estoy acostado gran parte del día, y esto va a afectar nuestra salud desde el punto de vista físico, porque entonces aumentan los niveles de obesidad, todo lo que traen los problemas de obesidad, a veces la gente, al sentir una ansiedad por sentirse solo, entonces comienza a aumentar conductas como, por ejemplo, la del tabaquismo, la del consumo de alcohol. Es decir, mayoría, ya ver los factores psicológicos como impactantes dentro de la salud es algo que no es necesariamente romántico, ni es algo de invento psicológico. Es algo que estamos ya viendo desde el punto de vista científico, estudios epidemiológicos, estudios psicológicos, estudios psicológicos, que están evaluando y están encontrando o han encontrado cómo factores como la soledad no deseada están teniendo impactos negativos en nuestra salud. De hecho, si no me falla la memoria, en Nueva York hicieron la primera comisión para poder generar aumento de redes sociales, donde hay una terapeuta sexual que es la autora, que ha estado como esa capitana en poder dirigir cómo se pueden aumentar las redes sociales dentro de la población. Igual, la Organización Mundial de la Salud hizo una comisión para que en tres años tienes que dar respuesta de cómo podemos aumentar, mejorar y fortalecer las relaciones entre los seres humanos. Posterior al COVID, vimos que las personas, en medio de este aislamiento físico que se generó como una medida de prevención epidemiológica, las personas se aislaron mucho más, aparte de las muertes, aparte de todo lo que implicó esa vivencia del COVID, puede evidenciar ese aumento importante de esa sensación de soledad de muchas personas, las migraciones. Entonces, es algo que tenemos que, y por eso felicito a esta iniciativa de tomar este tema, de llamar la atención a la población, de fomentar y fortalecer nuestras redes sociales y sobre todo aumentarlas. No quedarnos solamente con los amigos de la niñez, ni los amigos que tenemos cercanos, es ir aumentando, involucrándonos en actividades sociales para aumentar estas redes sociales y contrarrestar la situación de soledad. Doctor, pero ¿cómo abrirse y propiciar nuevas relaciones de amistad? Porque he visto muchos posts de gente que emigró y me siento identificada y dicen, es que mis amigos son mis amigos de siempre. ¿Cómo empezar en un nuevo país y promover esas relaciones de amistad duradera? Ese es el punto. Lo que acaba de decir es la cuadratura del círculo. Porque entonces, claro, uno llega y está acostumbrado a sus amistades tradicionales, las que vivimos construyendo por muchos años. Entonces, cuando tú llegas a un país, o incluso ni siquiera ves a un país, a veces es un estado diferente. Yo estoy en un estado y me fui a otro. Entonces, me siento solo. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Métate en cualquier curso que usted le guste. De música, de baile, de danza, de deporte. Si tiene la oportunidad de dar clases de clases, desde el primer escuelita, en la escuela básica, hasta la universidad, para poder incrementar sus redes. Involúcrese en una actividad religiosa. Generalmente eso pasa en las personas de la tercera edad, que tienen una cercanía más hacia la espiritualidad. Pero nunca es tarde, después de los 40. Usted va a un curso. Lo importante es que usted tenga compañía. Y a veces las redes sociales que, por ejemplo, que estas apps que están en función de eso, lo hemos conversado en otros programas que aumentan, esa posibilidad de poder tener pareja. Bueno, a veces no necesariamente es tener una pareja afectiva o sexual. A veces, amistades, grupos, que tengan tus mismos gustos, y así puedas ir cultivando nuevas amistades. Que genera un poco de retenor. Pero sí, eso pasa porque generalmente la incertidumbre, a lo nuevo, sobre todo personas con cultura diferente, nos cuesta un poco. Pero es dar la oportunidad de ir incrementando esas redes para evitar sentirnos solos. ¿Cuáles son los beneficios que da tener relaciones con otras personas? O sea, esta interacción de ser humano a ser humano, ¿qué nos aporta? Bueno, fíjate algo. Con el COVID-19 fue el gran experimento psicológico que, bueno, que se tuvo en la humanidad. Porque nos dimos cuenta que, primero, los seres humanos somos seres afectivos. De hecho, eso lo conseguí en mi tesis doctoral. Que, aunque a través de la infidelidad, pero de momento que me di cuenta de que los seres humanos somos afectivos y necesitamos tener el contacto con el otro. De hecho, al ser mamífero, cuando nosotros nacemos, dependemos de otra persona, mamá y papá, para poder nosotros subsistir. Bueno, esta visión o esta relación se mantiene en el tiempo. Cuando yo me relaciono con otra persona, aumenta una sustancia que se llama la oxitocina, que es la hormona del vínculo, del sentirme que estoy apegado a alguien. También aumenta algo que se llama la serotonina, que es un neurotransmisor que se asocia al bienestar. Es decir, cuando yo comparto con otras personas, aumenta mi nivel de bienestar. Y ese bienestar tiene una serie de consecuencias muy positivas en nuestra salud física. Y ni hablarlo en la salud psicológica. Entonces, cuando usted está hablando con alguien, cuando usted está haciendo cuentos, cuando usted se está tomando algo, un cafecito con esa persona, que usted, bueno, comparte, y pasa una o dos horas solamente hablando, va a generar un estado de bienestar en nuestra salud. Por eso, la importancia, de hecho, fíjese que hasta incluso investigaciones sobre el Alzheimer, para prevenir el Alzheimer, entre los factores psicológicos, psicosociales, está el compartir con personas. En la medida que yo comparta con personas, también genera una estimulación biológica, neurológica, porque te acuerdas de lo que pasó en tal momento. Vamos a caminar juntos. Vamos a orar juntos. Eso ayuda de que usted se siente en compañía. Por eso pasa que muchas personas que están casadas y que tienen muchos años de casado, cuando fallece un integrante de la pareja, la otra persona, sabemos que no le va a durar mucho, porque el impacto tan negativo de perder esta compañía, genera siempre enfermedades o trastornos que terminan llevándose al otro adulto mayor. Y ahí viene la importancia, y no es una cuestión romántica. Es que tiene consecuencias psicofisiológicas para mejorar nuestra salud. Doctor, ¿qué le puede decir a las personas que buscan, digamos, la justificación de no tengo dinero para salir a tomarme un café con alguien o salir a comer algo? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué pueden hacer? Bueno, si tiene ese pensamiento muy atornillado, va allí y busque ayuda psicológica, porque es una limitación que usted se está creando. Se está creando usted mismo, porque usted puede invitar a alguien, y usted puede decir, ¿a qué hora sale el programa? Bueno, mira, ¿me pueden acompañar a caminar? Entonces, el hecho de que caminemos una media hora juntos, eso no implica que tengamos un gasto económico. Mira, ¿será que me ayudas a que voy a hacer una arepada en mi casa? ¿Será que tú puedes venir? Y bueno, ahí compartimos. A veces lo que hay que trascender es la timidez, a veces lo que hay que trascender es salir en esta zona de confort, donde me da un poco de miedo. Eso es normal, eso es justificable, que a lo nuevo, bueno, yo no quiero que me llamen que soy una persona falta de respeto, o como decimos muy coloquialmente, una persona que soy muy salido. No, a mí, séalo, debe serlo. Usted tiene que tratar de contactar a otras personas, comprender las diferencias de otras personas. Usted puede ser latino, pero entonces se relaciona con un hindú, y aprende de esta cultura, y aprende muchas cosas, y eso te da la oportunidad de fortalecer tus relaciones sociales. Por ejemplo, una actividad que yo recomiendo mucho, trate de dar algún tipo de clase, un curso, algo, que vayan tres, cuatro personas, y aprenda de usted, miren, todos los beneficios que usted va a obtener van a ser indescriptibles, incluyendo tener alejado ese sentido de la soledad, no deseado. No, y es que nada sustituye ese calorcito humano, ni el tiempo que pasemos en Netflix, ni las redes sociales, nada puede sustituir esa interacción con otro ser humano. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hay muchísima tela que cortar sobre este tema denominado la ansiedad, la soledad, el no querer estar solo, y qué podemos hacer. Más adelante seguiremos abordando otras aristas que tienen también que ver con la emocionalidad y nuestra condición de seres humanos que somos seres sociales por naturaleza. Feliz día, doctor. Un abrazo para ti, Mario, y bueno, siempre mi refuerzo a este vínculo que hemos venido construyendo para evitar la soledad. Gracias. Así es. Era el doctor Gilberto Aldana, psicólogo clínico, hablando el día de hoy sobre este tema tan importante para todos.